Buenos días, gracias por estar aquí en Conectando con tu Ángel a través de las Estrellas con Bismarck. Hoy vamos a hablar del tema de Rafael, que es el Arcángel de la Salud. Hay muchas personas que ya saben que entre los huestes angelicales se mueve Rafael, que es uno de los más importantes, porque la gente lo conoce a nivel de la tierra, igual que Miguel, igual que Gabriel. Pero en este caso vamos a hablar exclusivamente de lo que es Rafael. Rafael es sanador, es el que se maneja con el Arcángel del color verde. ¿Verde por qué? Porque verde es la naturaleza, de la naturaleza es donde se sacan todos los elementos para sanar a un ser humano, el que está en plano tierra e inclusive sanas también a todos los que son esos seres que tienen la particularidad de que nos acompañan, como son también los animalitos. ¿Qué va a pasar o qué pasa cuando ustedes manifiestan a estos seres de luz como él? Simplemente conéctense cuando tengan una afectación en cualquier parte de su cuerpo o en cualquier parte del cuerpo de otra persona que ustedes necesiten o sepan que tiene una apariencia de salud negativa. Porque todas las enfermedades de una u otra manera son apariencias, son reflejos de lo que la persona de una u otra manera manifiesta en su ser o en su cuerpo. Ustedes dirán, bueno, pero de repente hay una persona que se queda paralítica y no es un reflejo. No, pero si tú tienes esa fuerza de voluntad a través de tu ángel y tú te conectas con esa energía, tú tienes la capacidad, cuando la gente dice ocurre un milagro y camina, es simplemente manejar con espiritualidad, con bondad, con fuerza, con fortaleza, el querer sanar una situación. Lo mismo que el cáncer o un sida, todo eso lo puedes hacer a través de Conectando con tu Ángel. Cuando las personas se manejan a través de esos seres de luz que le pides con amor y con bondad, ellos hacen su acción. Hoy, a través de ustedes mismos, voy a manejar tres cartas nada más con respecto a la salud. Fíjate que vamos a trabajar lo que es la melancolía. La melancolía son tristezas y las tristezas, cuando tú tienes una situación fuerte en tu vida, se manifiesta en tu cuerpo. Y las tristezas pueden colocar lo que es la parte del estrés y el agotamiento. Esto enferma y, por lo tanto, tú tienes que pedirle a tu ángel que te quite esa tristeza para dar alegría. Cuando hay alegría, no hay ninguna necesidad de enfermedades dentro de ti mismo. La hiedra. La hiedra es la parte negativa de lo que es la naturaleza cuando las personas tienen una situación de sanar a través de estos elementos. Entonces, vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar todo lo que son los elementos de la naturaleza para utilizar en nosotros esa sanación que necesitamos. Por supuesto que están los médicos, que también tienen esa parte de connotación de ayudarnos. ¿Por qué? Porque son seres que estudiaron precisamente para darnos esa afectación. Buena de salud a través de estos seres de luz. Y el cambio. Fíjate que vamos a cambiar de lo negativo a lo positivo. Cuando tú tienes la necesidad de tomar en cuenta algo que tú quieres cambiar, y en este caso la salud a través de Rafael, simplemente conéctate con esa energía. Visualiza en tu cuerpo una pelotica de color verde. Siéntela en la afectación que tengas. Ponte que tienes un quister en un seno. Imagínate a tu ángel de la guarda y visualiza y recoge a través del arcángel Rafael el color verde. Imagínate esa pelotica que llega a tu seno y la vas a expandir de color verde. E imagina y centra y respira que esa pelotica verde está creciendo, creciendo, creciendo dentro de ti para sanar. Eso lo vas a hacer por siete días. Y pidiendo esa sanación, pero que esa pelotica verde se expanda dentro de tu cuerpo. Y ella va a ir haciendo su acción. Eso es un ritual de la salud. A través de este ser tan maravilloso que es Rafael. Bueno, no me queda más nada que decirles. Y que de una u otra manera nos vemos en una próxima entrega de Conectando con tu Ángel a través de las estrellas con Bismarck. Y desde este espacio tan espectacular como es la mansión del paraíso. Gracias. Gracias.